Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, perdonad, está muy linda sobre la marcha, pero es que tengo mucha energía para enfrentarme a esto. Bueno, hoy la clase, la sesión de hoy vamos a hablar de espacios públicos, y hoy es una sesión que va a ser muy intensa porque tengo un montón de cosas que contar, porque si no, aquí yo se cuenta todo, no se cuenta nada, y también espero tener una participación de vuestra, pues, totalmente contundente. Primero quería comentaros que, por favor, aprovechéis las tutorías que están siendo muy interesantes y yo creo que están teniendo mucho éxito, pero también es verdad que ha habido un poco de descontrol de algunos de vosotros que no se han apuntado, se han apuntado demasiado pegada la hora, etc. Así que, bueno, yo, los que todavía no hayáis probado esto, yo os invito a que lo hagáis porque creo que los demás compañeros que lo han hecho sí que tienen una muy buena experiencia, y yo también estoy muy contento y personalmente y profesionalmente me parece interesantísimo lo que estamos haciendo en todos los sentidos, y nada, pues, animaros a que participéis y que también nos metáis en el chat, he visto que hay bastante gente hoy, y me encanta la idea de que lo que podéis hacer con las operaciones y preguntar cosas, aspectos que yo intentaré cubrir de una forma más amplia. Entonces, nada, pues, la idea de las operaciones también. La otra cosa que también queríamos contaros es que os invitemos, también os invito a comentar y a meteros en el posteros y a trabajar con vuestras ideas, con vuestros proyectos, los que estáis trabajando en proyectos, y los vayáis colgando ahí, algunos de vosotros ya lo estáis haciendo, Mario Cruz, etcétera, esto realmente es muy potente porque no solo permite que, digamos, que vuestro trabajo se haya conocido, sino que también entre nosotros, entre los que estamos metidos, pues, generaremos una red, que yo creo que son los valores añadidos que puede tener esta experiencia, ¿no? Es decir, que nos conozcamos personalmente, personalmente, cuando vayamos pudiendo, pero saber qué está haciendo los demás y con qué podemos contar en un momento dado, etcétera, y eso yo creo que es un valor muy potente para todos nosotros. Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar con esta sesión de espacios públicos, espacio de convivir, controlar y desventabilizar, ¿no? Es un poco el título que le hemos puesto, esto va y viene. Le hemos puesto este título, pues, porque realmente, en muchos casos, los espacios públicos en el centro, como vamos a ver, no son espacios públicos del centro, sino que están en el centro y eso conlleva usos diversos, conlleva también que sean utilizados de formas que no siempre benefician a los residentes, sino que se convierten un poco en escaparates de la ciudad, ¿no? Es una de las cosas que vamos a ver. Y esto simplemente es una foto que hice hace tiempo en una zona que no es céntrica, es la periferia de Barcelona, que también me he encontrado en las periferias de Madrid, que son, bueno, pues, son jubilados, gente mayor que sale a tomar el aire, ¿no? Un poco el rollo este de los lunes al sol, con su periquito en una cajita, o su jilguero más bien, y lo cuelgan allí y se ponen a mirarlo. Entonces, cada jaulita es de un señor y están allí pasando el día con sus jilgueros en una fundita de tela que les ha hecho su mujer, ¿no? A mí me parece un fenómeno como muy tierno y muy bonito, ¿no? Y es un poco un ejemplo chulo de cómo un espacio público, que como veis aquí es un espacio público poco agraciado, pero se convierte, pues, de repente, en un espacio apropiado, apropiado de apropiación, ¿no? Aunque también adecuado, ¿no? Apropiado de adecuación, en el que la gente, bueno, está, lleva sus cositas y están ahí charlando, intercambiando. En este momento que hice la foto de la Tempranito no había mucha afluencia, pero, bueno, es un lugar de intercambio y de encuentro consolidado, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poco de la experiencia cotidiana en los espacios públicos, vamos a hablar de los aspectos socioespaciales del espacio público en la ciudad central, los usos del espacio, los espacios públicos en los centros y un poco una especie de tipología del espacio público en el espacio social, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia cotidiana en los espacios públicos, ¿cómo valorar esto? A ver si, voy a intentar ver, a ver si se ve un poquito mejor. Ahora lo confirmamos. Estaba bien, es que mi cabeza lo tapa un poco, entonces, ahí, o cielos, es que se desconfigura todo, es un poco lío. Bueno, pues, voy a intentar ponerlo. ¿Sí? Bueno, entonces, primero un poco la diferencia está entre lugar y no lugar, ¿no? Utiliza un poco la definición de Marco Eugé, que es un antropólogo francés que habla de un lugar que es un espacio en donde se puede leer la identidad, las relaciones sociales y la historia. Y un no lugar es un espacio donde esto no es posible. Entonces, nuestras ciudades cada vez tienen más no lugares, que son los espacios de circulación, autopistas, áreas de servicio, gasolineras, aeropuertos, vías aéreas, son sitios determinadamente anónimos y clónicos en muchos casos. Los espacios de consumo son no lugares, los centros comerciales, las cadenas hoteleras, los parkings. Entonces, parcialmente sí que podemos considerar que ahí sí que se producen relaciones sociales, ¿no? Y hasta un cierto punto marca una identidad, pero son unas identidades un poco espurias, ¿no? Porque realmente son identidades generadas para el consumo, son identidades realmente clónicas, ¿no? Si uno va a un centro comercial en la periferia de Madrid y un centro comercial en la periferia de Barcelona y un centro comercial en la periferia de Valladolid y un centro comercial en la periferia de León, pues se va a encontrar que a lo mejor 80 o 90% de los elementos son comunes, ¿no? Y son tremendamente despersonalizados, ¿no? Y luego en esos espacios inertes, ¿no? Entre especiales o liminales, que luego veremos. Eso en principio son no lugares, pero tienen un potencial brutal, ¿no? Como lugares, ¿no? Y yo os quería poner un ejemplo de que me encantaría tener una foto, pero esta foto ya no es posible, ¿no? No hace mucho, hace 8, 9, 10 años, yo recuerdo que cuando íbamos a Barajas, al aeropuerto de Barajas por la autopista o la capital de Barcelona, había unos nudos de estos en los que quedaban una especie de triángulos, ¿no? Entre los distintos nudos quedaban una serie de triángulos en los que había césped y a lo mejor había un arbolito, ¿no? ¿Quieres pasar? No, no, no te lo esperaba. Quiero que se vea esto bien. Sí, se vea bien. Bueno, entonces estos árboles... Especial. Estos árboles, lo que ocurría es que estos, perdón, estos triángulos de césped, no somos despistados, lo que ocurría es que había familias que se iban ahí a hacer un picnic, ¿no? Imaginaos un triángulo de césped, que a lo mejor tenía 500 metros cuadrados, rodeado literalmente por los tres lados con coches, con flujos de coches muy intensos, y donde había una familia que había dejado su coche, había puesto su mesita con sus cuatro sillas y estaba tomando esa portilla, ¿no? Una especie como de imagen canónica del picnic urbano, que pues para esas personas, pues yo que sé, bueno, pues disfrutarían de tener césped bajo sus pies, tranquilo, no tener a nadie, podrían incluso echar unas pelotas de fútbol y tal, y por otro lado, pues ver el espectáculo del tráfico, ¿no? Que es siempre muy edificante, ¿no? Me voy a quitar la fotito mía porque esto tiene mucho texto y si no, no se ve el texto entero. Entonces, bueno, algunas reflexiones, ¿no? Vamos a hablar mucho de función de los espacios públicos, esto es un poco el eje de la sesión de hoy, ¿no? Esas funciones pueden ser, algunas de las funciones que nos interesan más son la de socialización, interacción social, ocio, recreo, ¿no? Bueno, ¿qué son los espacios públicos? Pues la verdad es que son espacios que tienen una realidad multidimensional, dinámica, es decir, están cambiando de uso continuamente, van a cambiar de uso en distintas épocas, en distintos periodos del año, en distintas horas del día, en distintas días de la semana. Va a haber usos completamente distintos y un mismo espacio, además, a lo largo del tiempo puede evolucionar de formas muy distintas, ¿no? Simplemente, si pensamos en las plazas mayores de muchas ciudades españolas, y sobre todo las grandes plazas mayores, pues al principio originalmente eran lugares de mercado, otras veces, pues más hacia el 18 se convierten ya en lugares más de intercambio, y se jardinan, en la plaza de Madrid, en la plaza mayor de Madrid, aparecen con la plaza de Burgos, aparecen con jardines, con árboles, con pérgolas, tal y cual, y luego, pues a partir de los años 60, 70, se empiezan a despejar y les vuelve a devolver su lugar, su imagen original, con lo que conlleva otra tanda de usos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, quiero señalar con esto que los espacios públicos cambian a lo largo del tiempo histórico, pero también a lo largo del tiempo, digamos, cotidiano, ¿no? En todas esas variables que os he dicho, y son lugares especialmente dinámicos y de una realidad multidimensional. ¿Qué es importante observar, no? Y esto viene un poco a colación con algo que hemos estado hablando Cruz y yo hace un ratito, en una plaza de Valladolid. Bueno, los estados y los usos habituales nos dan la información sobre las dinámicas de la población que lo utilizan y qué conflictos pueden albergar. Esto requiere observación participante, observación detallada, conocimiento del sitio, hablar con distintos actores, ¿no? Pero hacer una radiografía intensa y extensa de un espacio público no es una tarea fácil. Hay que observar mucho, hay que preguntar, hay que esperar todo, porque muchas veces tenemos muchos pequeños secretos, muchos usos que no son muy claros y que mucha gente que utiliza ese espacio no lo conoce. No los conoce, pero que son usos clave para definir el carácter de ese espacio. Luego, por otro lado, tenemos toda una literatura y toda una tradición de vincular el uso de un espacio público con las dimensiones de funcionalidad o disfuncionalidad que pueda tener y asociar esto con su mantenimiento. Muchas veces un espacio que no está cuidado se va degradando, se va destruyendo. Otras veces hay espacios en los que de manera casi obsesivo-compulsiva se repone cada hoja que se cae o cada mobiliario urbano que sufre un pequeño deterioro. Y entre medias, nos toca también pensar que, en efecto, ese mantenimiento, el estado que tenga un espacio público va a influir sobre la percepción que se tenga de él, sobre el uso que se haga y, sobre todo, sobre el espacio que ocupe la ciudad, como un lugar atractivo, agradable para acudir a un lugar marginalizado y, hasta cierto punto, estigmatizado. Por eso digo que un espacio público sano es un espacio público sostenible, es concurrido, valorado, dinámico y seguro. Y vamos a ver qué importancia tiene esto de un espacio público sostenible en el concepto de, en el sistema de... En el sistema de la regeneración de centros históricos, ¿no? Lo que quiero es ver la barrita. Perdonad un segundito que tengo un problema de mitad casínico. Que quiero dormir yo también un poquito ahí, si no es un pollo esto. No es que me quiera ver yo, pero... Bien, entonces... Bien, algunos aspectos socio-especiales del espacio público en la ciudad central. Y entonces aquí os propongo hacer un ejercicio, para aquellos que estéis pensando en trabajar en torno a espacios públicos, y también está ahí dos personas en principio, Arna y Cruz, que están trabajando en esto. Entonces yo os sugiero hacer una aproximación al espacio público en el centro histórico como, digamos, de fuera adentro. Como el espacio público supone no solo para la administración pública que está, digamos, gestionando ese espacio, pero también supone algo para la gente, los residentes de otras zonas de la ciudad, ¿no? Entonces hemos establecido una pequeña, digamos, descomposición de la percepción del espacio público, que puede ser una calle, una plaza, un parque, otros... Que pueden ser ya más o menos espacios públicos o no lugares, ¿no? Estaciones, centros comerciales... Yo aquí añadiría, en otra diapositiva que he venido, en esta se me ha olvidado, dentro de ese otros, o incluso de una forma independiente, añadiría una cuestión que está cobrando muchísima vigencia, que es un poco la puesta en valor de espacios liminales o abandonados, ¿no? Por ejemplo, los solares en los centros históricos. Pero antes de hablar de eso, sí me gustaría hablar de esta tipologización que hemos hecho en torno al espacio público en los centros históricos, ¿no? Que se insertan en un barrio, que este barrio está en un distrito, este distrito está en una ciudad y, a su vez, está en un área metropolitana. Vamos a ver un poco qué significa el espacio público en el centro de la ciudad para cada uno de estos ámbitos territoriales, ¿no? Por un lado, el área metropolitana, cuando hablamos de área metropolitana en las ciudades españolas, estamos hablando de áreas metropolitanas en generalmente bastante homogéneas entre sí. Es decir, cuando hablamos de un PAO, un plan de actuación urbana en Madrid y un PAO en Sevilla o un PAO en Valencia o en Valladolid, estamos hablando de tipologías prácticamente idénticas, manzanas cerradas con equipamiento comunitario dentro, piscina, jardíncito, etc. Con muy poco comercio y con, bueno, como veis aquí, ¿no? Grandes avenidas, bastante desoladas y que giran en torno a centros comerciales. Aquí os pongo dos ejemplos, pues, un corte inglés. Ya los barrios se construyen alrededor del corte inglés y eso revaloriza, si estás más cerca o más lejos. O luego un ejemplo magnífico de Kitsch Hardcore, ¿no? Que es un chisme que se llama Plaza Norte 2, que está completamente hecho a base de mármoles, vasos canópicos, motivos neoclásicos. Bueno, no sé, parece que es una mezcla entre el Hermitage y, no sé, y un Walmart, ¿no? O una cosa así. Es bastante intenso, ¿no? Verlo. Yo os invito a que cuando vais a Madrid, en Alcomiendas, no dejéis de ver este sitio que va a ser una cúpula tan grande como la del Vaticano. Entonces, en estas zonas, que son zonas homogéneas, centralidades idénticas, entorno al centro comercial, franquicias, equipamientos, identidades repetidas, yo creo que clónicas o clonizantes, tenemos que las referencias de ciudad, aunque estas sean las referencias más inmediatas y las que, digamos, articulan el consumo, la rutina del día a día, el desplazamiento del colegio al trabajo, perdón, del colegio al hogar, del hogar al trabajo, etcétera, las identidades urbanas, digamos, de una forma casi mítica para muchos de estos residentes están en la ciudad central y en sus espacios públicos. Es decir, no es extraño encontrarse mucha gente que vive en estos entornos metropolitanos que van a Madrid a darse una vuelta, a tomarse unas tapas, ir al cine, o a darse una vuelta por, cuando digo Madrid, digo los centros de las ciudades, perdonar este sesgo capitalino que parezco. Pero bueno, es muy habitual que eso surja un atractor, y sobre todo en fechas relevantes, como Navidad, donde la Navidad hay que ir a los centros porque es donde está la iluminación, donde está realmente la esencia navideña en un tejido urbano, digamos, más apropiado que lo que puede ser una avenida de cinco carriles de 80 metros de ancha sin apenas comercio y sin ningún tipo de incentivo estético. A nivel de ciudad, hemos hablado de áreas metropolitanas, pero a nivel de ciudad, si entendemos por ciudad, aquí la definimos quizá como algo más el tejido urbano consolidado, que tenga más de 30 o 40 años, los centros generan una imagen muy fuerte como estatus de icono, de parque temático incluso en determinados momentos, como decía, y, por supuesto, supone un área de concentración de recursos culturales, sociales y administrativos, es decir, la ciudad alberga todo eso. Y, por supuesto, tenemos que pensar también en la variable paisaje o identidad, iconos, hitos famosos que, de alguna manera, son muchas veces los que mueven a la gente a visitar una ciudad. París siempre será París, ¿no?, como decía Hans Fulboga, pero probablemente París sin la Torre Eiffel tendría otra iconografía, y tendría, desde luego, otro paisaje y tendría otro carácter, ¿no? Igual que a Roma le pasaría lo mismo con el Coliseo. Si nos bajamos a otros niveles, pues ya vamos viendo que el espacio público va cobrando mucho más proximidad con el residente, ¿no?, a nivel de distrito o a nivel de barrio. Tenemos estos no lugares, como he explicado antes, esa que ir a la calle, parque, plaza o esos otros, los que quiero contar luego el tema este de los solares ocupados, y a nivel de distrito, a nivel de barrio, ya no es tanto parque temático, recurso de ocio, universal, icono, identitario, etc., sino es más un recurso de ocio cotidiano, no de ocio extraordinario, es un lugar de paso, es un lugar de trabajo, es un lugar de interacción cotidiana. Los espacios públicos cobran otra dimensión, ¿no? Los usuarios locales son esporádicos, pero también son permanentes, o por lo menos son cotidianos, pueden ser cotidianos, y para muchos residentes significa, me dice... ¿Qué se ha desconectado? ¿Qué dices? ¿Quién te dice? Una alarma, acá he hecho esto. ¿Dale, te lo dice? Perdonad, me acabo de mandar un post. Perdonad. Bueno, está bien. Vale, disculpar el... De hecho, si quieres ocupar a tu cara. En careto. Disculparme, perdonad, es como has tenido un shock tecnológico, pero no he llegado a mayores. Pero estamos aquí todos, ¿no? Yo te escucho, un poco aquí se ve, aquí bien, vale, vale, gracias. Chicos, ahí, apoyando, recombate y tal. Bueno, entonces, un poco después de esta aproximación de abajo adentro, ¿no? De arriba a abajo hacia el espacio público, lo que va significando, y quiero que tengáis muy presente, en las ciudades en las que viváis, en las que vivís, como estos espacios públicos, depende de donde estén, pero estamos hablando del centro histórico, realmente yo creo que sí que se adapta muy bien a esta tipologización, ¿no? De ser percibidos de distintas formas por distintos tipos de usuarios, ¿no? A mí creo que nos interesa a los dos. Nos interesa pensar en esa percepción metropolitana del espacio público, que supone un uso muy intensivo, y también nos interesa una percepción mucho más micro del espacio público a nivel de residente o de usuario de proximidad, ¿no? Yo creo que es muy interesante también pensar en qué espacios públicos. Hay espacios públicos en los centros que están realmente en los ejes y que son atravesados por estos usos de estas percepciones metropolitanas, que, yo qué sé, pues es una plaza mayor de Salamanca, de Madrid, de Madrid, la Gran Vía, la Rambla, etcétera, y también hay unos usos, unos espacios públicos, perdón, que a lo mejor son un poco más liminales, aunque estén en el centro, y que tienen, liminales en cuanto a que son más excéntricos, ¿no? A los grandes flujos de personas, generalmente turístico-comerciales, pero que tienen una importancia clave para la calidad de vida del barrio. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco todo esto. Entonces, repasamos los usos, las funciones del espacio público, serían de trabajo, es decir, hay mucha gente que trabaja en los espacios públicos, manteniendo, limpiando, con comercio y tal, formal e informal, venta de cosas, de banteros, limosnas, etcétera, uso carteristas, que es una economía informal, restitución, etcétera. Lugares de paso, lugares de encuentro, lugares de residencia. Los centros, los espacios públicos en centros históricos suelen ser más acogedores para las personas sin techo que los espacios públicos en zonas apartadas, porque se sienten más protegidos, aunque realmente a veces, durante determinados momentos de la semana, es más seguro irse a apartarse un poco del centro, es cuando más afluencia tiene gente, porque es gente que es más agresiva, que puede generar problemas a estas personas sin hogar. Pero son lugares en los que en muchos casos hay asentamientos más o menos permanentes. Son lugares de negocio, como decía antes, no solo de trabajo, es negocio, intercambio, terrazas, comercios, etcétera. Lugares de descanso y también de obtención de recursos. Estoy pensando más en el intercambio de supervivencia para las personas que menos tienen. ¿Cuáles son los incentivos al uso de estos espacios? Hemos visto los usos y estos eran los incentivos. Pues la interacción social, la rentabilidad, la supervivencia, como estaba diciendo, el consumo simbólico de espacios, que es uno de los elementos más importantes, por qué la gente se va a hacer botellón a una plaza del centro o a una zona del centro donde están molestando, donde, bueno, pues a lo mejor hay otros espacios mucho más cómodos. Bueno, pues porque también se produce un consumo simbólico de ese espacio. Y no, estoy solo pensando en botellón, pero los centros históricos tienen un atractivo muy fuerte, sobre todo para la gente joven, yo creo que lo hemos experimentado casi todos, porque, como decía antes, representan de forma canónica los atractivos de la ciudad real, de la ciudad mítica, de esa trama urbana que genera misterio, que genera expectativas de descubrimiento, expectativas de una acción o de una interacción que no va a ocurrir en un barrio en los que hemos crecido muchos de nosotros, en los años 60 o 70, y mucho menos en los que hay ahora, que son barrios donde hay muy poca vida en las calles. Entonces, esa dimensión de consumo simbólico para mí es muy importante. Y, finalmente, pues el incentivo también es el ocio. Y, bueno, ¿por qué no la seguridad o la protección? Porque hay muchas veces que hay espacios en los que es más cómodo, más atractivo estar para colectivos que se consideran vulnerables que en otros, donde a lo mejor están menos más apartados, más atractivos, hay menos gente, etcétera. Cuanto más uso o más éxito tenga un espacio público, más éxito va a seguir teniendo. Cuanto menos tenga, generalmente menos uso va a tener y más se va a degradar. Es una especie como de ley que suele funcionar bastante. Bien. Entonces, bueno, los espacios públicos, os voy a comentar ahora un poco cuáles son los usos que se acaban asignando a los centros, a los espacios públicos y a los centros históricos. Es una visión más bien crítica de qué es lo que se está haciendo ahora en muchos centros históricos. Y hablo sobre todo del caso de España. Aunque yo creo que hay variables aquí que son aplicables a muchos sitios. Generalmente, desde el urbanismo público se regula la apropiación restrictiva del espacio público. Es decir, se permite quién se puede apropiar de ese espacio y quién no. Generalmente con usos comerciales que generan recursos, que generan ingresos, etcétera. En un caso clásico es como cuando en una plaza empiezan a proliferar terrazas porque eso son licencias y es mucho dinero que se mueve. Los diseños, generalmente, luego la experiencia que yo tengo en muchos sitios, incluso en lugares donde hay unos espacios públicos fantásticos y abundantes y muy bien utilizados, pero no hay un diseño técnico integrativo. Es decir, los espacios públicos se diseñan generalmente desde una perspectiva no participativa, no transversal, es decir, no se implican diferentes profesionales, sino que son las personas responsables de parques y jardines, o un ingeniero, un arquitecto, el que se encarga de eso. Y no tienen esa dimensión multidimensional que sería interesante trabajar como agente de servicios sociales, por lo mejor un psicólogo ambiental, un antropólogo, por supuesto arquitectos, paisajistas, etcétera, todo esto. Esto no suele ocurrir, no suele haber esta articulación de perspectivas o de enfoque. En muchos países europeos esto ya empieza a ser una realidad, que bueno, por supuesto hace tiempo. Y cada vez se perciben los espacios públicos, el típico parque dentro de un casco histórico se percibe como un lugar de trabajo, un lugar de aplicación de programas, de prevención y sobre todo un reflejo de cómo es el barrio. Si en un parque, en un determinado barrio va bien, no hay conflicto, hay armonía entre el uso de grupos distintos, pues eso quiere decir que probablemente en ese barrio pueda haber de todo, pero podemos pensar que hay dinámicas positivas, porque realmente un espacio público suele ser en gran medida el reflejo de lo que ocurre en un barrio. Y yo os planteo un ejemplo que le voy a pedir a Jaime que me busque, que es un parque que hay en Viena, que es el... es el Flat Park, que es un parque que está en torno a una torre de defensa antiaérea que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que es una especie de castillo de hormigón gigante. Entonces, como no podían demolerlo, porque está en medio de la... está en medio de la ciudad, y estoy hablando como de un monedorismo, una especie de gigante de cemento, alrededor de un parque, en el que es un acuario, porque es el cual de verdad es una especie de gigante. Y ese parque, concretamente, es muy interesante porque tiene un uso compartido por diversos grupos, no es un parque muy grande, es un parque que tiene que es los parques más atractivos que he visto en mi vida. Y realmente, una de las claves del éxito de ese parque y de otros que hay en Viena es que tiene una gestión por parte de unos trabajadores de calle o educadores de calle o así, que serían gestores de parque que dinamizan el uso del parque, perciben problemas, perciben dinámicas, buenas o malas, positivas o negativas, las apoyan o las previenen, es decir, que están ahí un poco pendientes de lo que ocurre, y analizando el parque como un espacio de interacción social como pueden ser los otros y en el que es muy interesante y muy eficiente a largo del medio medio y largo plazo intervenir. Los usos permitidos y deseados se definen cada vez más, vuelvo otra vez al modelo un poco de implicación y de diseño de gestión de parques y espacios públicos en centro, los usos permitidos y deseados se definen cada vez más en relación con el salto del parque. Que se definen más en relación a los usos no deseados o prohibidos, es decir, que se acaban definiendo los parques, se acaban construyendo los parques más... se acaban construyendo los parques más en relación a lo que no se puede hacer que a lo que se puede hacer. Entonces encontramos que cuando digo parques me estoy equivocando, los espacios públicos, ¿no? Estoy pensando más en centros que son más plazas. Cuando se están regenerando plazas últimamente en España pues tenemos o se están peatonalizando calles que se están creando en los espacios públicos, tenemos el síndrome de la plazadura en el que todo va alicatado hasta el techo, lo cual pues en un sitio que en verano hay 40 grados a la sombra no deja de ser un lugar en el que sea fácil tener un huevo, pero no tanto estar ahí con los críos o si tienes 60 o 70 años estará sentadito ahí aguantando el tirón. Entonces, ¿por qué se hacen así? Pues porque son más fáciles de vigilar, son más fáciles de limpiar si se meten en una máquina, etc. Y esto está todo asociado también a la forma en la que se gestiona la ciudad, a la forma en que se gobierna la ciudad. Las contratas de limpieza son gestionadas por las mismas grandes empresas y constructores que van a competir para hacer las plazas que a su vez son las que están haciendo los nuevos barrios, etc. Es decir, que hay toda una dimensión de la conformación de la ciudad en términos de modelo de ciudad que está completamente fuera del control ciudadano y muchas veces incluso el control político. Porque estos dos grupos tienen una capacidad de decisión sobre lo que se hace muy importante porque ellos desarrollan más de, desarrollan tecnología, etc. Y son los proveedores y los decisores en muchos casos. Más ahora que los ayuntamientos tienen las deudas extremas con ellos y que ellos tienen todavía más capacidad para regular qué se hace y qué no se hace. Entonces, bueno, un ejemplo que vamos a ver de la plaza de cañones que vamos a indicar un poquito. ¿Vale? 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 Luego os mandamos el link este del parque del Flak Flak Turbe en las Flak Towers en Viena porque es realmente muy interesante. Entonces, los parques al final acaban teniendo esta dimensión de regular, vigilar, limpiar y privatizar. Por eso el título de esta sesión en la que se están ya... Vamos a ver los ejemplos de todo esto porque también tengo que decir que el otro día alguien que estaba viendo que había visto esto me sugirió que me tirara más fotos y más ejemplos. Entonces, bueno, en la media de mis posibilidades los que ya siempre llevamos bien de tiempo y tal, así que vamos tirando. Si tenéis algunas aportaciones o preguntas o cuestiones yo os he encantado porque veo que este es el centro del mundo mundial y... He comentado los manifestódromos. Vale, a veces se convierte en manifestódromos y es verdad. Los centros urbanos, sí, claro. Cada vez menos porque hay menos manis también, hay que decirlo. Se está perdiendo la vocación. Bien, os he hecho aquí una especie de esquema de cómo es un proceso de toma de decisiones en un ayuntamiento de una ciudad grande de Madrid que es la capital, etcétera, pero bueno, no se nombra. Un poco el procedimiento de toma de decisiones en el área, en el ámbito que lleva la ejecución, la construcción de los parques. No es urbanismo, es el área general de obra. No es medio ambiente, son los que tienen, digamos, que hacen la obra y tal. Entonces, he puesto un código de colores, como veis, me voy a quitar el careto para que veáis todo. Perdonad estos cambios, espero que nos mareen. Es que sale otra cosa. Ah, mira, está aquí. Ya, hemos tenido un pequeño descontrol técnico. Entonces, ¿de aquí? No, ya lo tienes que poner. Vale. Y entonces, este proceso de toma de decisiones que veis aquí, pues es realmente olvidado de los círculos rojos, pero veis que hay un proceso político, ¿no? Bueno, hay una propuesta inicial de, hay una propuesta inicial de, de hacer una intervención sobre un espacio público, generar un espacio público, rehabilitar un espacio público, que puede estar en el programa electoral, puede ser una iniciativa particular, pues alguien recoge firmas, puede ser una iniciativa vecinal, pues una agenda 21, entonces se produce un prediseño, y esto es un proceso que a priori es político, ¿no? Es decir, pasa a través de los políticos a nivel de distrito. luego, con estas flechitas rojas, señalo lo que es el proceso técnico, los circulitos rojos los he puesto después y me he equivocado de color, porque lo que señalan son un poco los ámbitos donde debería haber participación, pero no hay participación. Entonces, tenemos la propuesta, el prediseño, se hace un proyecto, se hace un presupuesto, se aprueba el presupuesto, es decir, la idea de desarrollar una intervención con un presupuesto, se hace un pliego y se desarrolla un concurso, ¿no? Y, a partir de ese concurso, que puede ser de libre designación o un concurso cerrado, se plantea una ejecución, ¿no? En todo este proceso hay dos momentos en el político, que es el primero y luego, pues, como la, en este caso el concejal, la Junta Municipal tiene un papel importante entre el proyecto y la aprobación del proyecto, que a veces llega también a un momento participativo, esto verde es el proceso participativo, sería el consejo de distrito, pero es que generalmente esto no ocurre, ¿no? Porque las informaciones no llegan, hay muy poca participación a nivel de distrito, es completamente potestativo, es decir, el concejal de distrito si quiere llevar esto al pleno y escuchar a alguien o no. Entonces, realmente no es un proceso participativo para nada, es un proceso estrictamente técnico y, de nuevo, en el que un solo área, un solo ámbito, una sola concejalía, desarrolla todo el proceso, pero luego va a ser un espacio en el que diversos agencias o ámbitos del ayuntamiento van a trabajar, ¿no? Pues, desde servicios sociales, policía, medio ambiente, cultura, etcétera, pero en realidad solo lo hace uno y realmente sin demasiado contacto con el resto. Por eso he puesto en rojo estos circulitos que lo que nos trae es un poco la idea de en qué escenarios de este proceso, en qué fase se podría incorporar la participación, yo sé que hay gente que está enganchada a esto, que trabaja en... Majuli tiene una propuesta plan maestro para que los ciudadanos acompañen en el proceso, bueno, pues esto sería un poco la... Esto sería sobre el proceso técnico habitual y los escenarios donde se podría producir participación, quizá no tanto de esta manera, ¿no? Pero sí a partir de en el prediseño de una propuesta ciudadana, de un diagnóstico participativo, un diagnóstico que nos diga qué usos tiene el espacio público en particular, cómo se relaciona el espacio público con el resto del barrio, qué funciones puede tener, qué potencialidades puede tener, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí incluso hacer propuestas o ayudar a los técnicos, a los arquitectos, a los ingenieros, a los paisajistas a desarrollar esas propuestas, ¿no? Con sus aportaciones, porque no olvidemos que siempre, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Pero el pool de urbanistas expertos que tiene cualquier barrio, que a veces también hay urbanistas muy pesados, urbanistas expertos vecinales muy pesados, pero en muchos casos lo que tenemos es urbanistas, gente que utiliza los espacios públicos, gente que sabe qué es lo que funciona, lo que no funciona, lo que le gustaría tener, bueno, que a veces no tiene por qué ser realista, pero para eso están los técnicos, pero sí que pueden aportar muchísima información y muchísimo debate, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que dice Arnau, ¿no? Que conoce bien la cocina de todo esto y que me alegro que estés aquí porque no te esperábamos. Bueno, la participación se hace a posteriori sobre los aspectos más técnicos, ¿este árbol aquí o allí? Yo he tenido experiencias absolutamente kafkianas, ¿no? De estar reunidos durante meses trabajando en torno a un espacio público, haciendo un diagnóstico participativo de un barrio, pero con espacio público en el centro de Madrid y estar con urbanismo, servicios sociales, cultura, con asociaciones de vecinos, es decir, un pool de actores muy potente y esta gente del Área General de Obras no comparecer en ninguna reunión y solamente aparecer a lo mejor a un mes de las elecciones y de la propia inauguración con un plano diciendo, bueno, este es el plano de la plaza, ya está hecho y las obras ya estaban en marcha, pero nadie habíamos podido dar un plano antes, en un proceso participativo realmente importante para el ayuntamiento y para los vecinos. Pero bueno, hay esta especie como de descoordinación endémica en muchas administraciones públicas españolas que nos hacen sufrir este tipo de problemas. Bueno, aquí os pongo algunos ejemplos interesantes de intervenciones. Tenemos esta del ÁRI 2 de Mayo que es una intervención que a mí me parece muy interesante, que es de las primeras que se hizo en Madrid. Como sabéis, la zona del 2 de Mayo es lo que se llama Malasaña y fue la primera área de realización integral en el 96 y se llama integral porque tiene fondos de las tres administraciones, no porque sea integral en cuanto al enfoque. Pero yo creo que es una intervención que todavía hoy, aunque a muchos técnicos, incluso a algunos de los que los hicieron, no les acaba de gustar, a mí me parece una intervención muy adecuada porque hace que un espacio muy pequeño o relativamente pequeño en una zona donde no existen espacios públicos prácticamente, tenga la posibilidad de un uso compartido entre colectivos muy diversos. Si tú te estás un día entero mirando qué pasa en la plaza el 2 de Mayo verás que hay niños prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, sobre todo ahora en primavera, y tienen sus zonas de juego muy delmitadas y de cierta calidad. Hay mayores que utilizan unas horas la plaza, pero luego a lo mejor hay un grupo de alcohólicos barra parados de larga duración barra homeless que se juntan en una esquinita y no molestan a nadie por la propia configuración de la plaza o de adolescentes que están escuchando su música o jugando al fútbol en otro lado de la plaza. Es la propia configuración de la plaza, no sé si está pensado para esto, creo que no, pero realmente creo que tiene un resultado bueno y resulta funcional. Esto es una plaza que está hecha poco después con fondos europeos y que es Vázquez de Mella que está en la zona de Chueca donde desde donde estoy tomando la foto a mi espalda estaría la Gran Vía y detrás del edificio del fondo con los balcones negros estaría la plaza de Chueca. Bueno, allí aquí tenemos un ejemplo de plazadura hardcore, aquí hay un parking, hay una entrada de un parking aquí como veis, esto antes era un parking en superficie de dos plantas que era bastante feo, ya se ha convertido en un sitio donde cuando hay grandes fastos del Día del Orgullo Bay, etc., se hacen conciertos y grandes, es decir, que se convierte en privado, perdón, se utiliza el espacio público muchas veces con cines privados, ¿no? No es que el Día del Orgullo Gay lo sea, pero no deja de ser también un tremendo negocio para un montón de empresarios en torno a esta zona, pero bueno, es un ejemplo de plaza dura, 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 casi parece que es de hielo. Bueno, esta es otra rehabilitación muy reciente, la plaza del Callao en Madrid, esto de aquí sería la Gran Vía, bueno, vamos con un retraso un poquito, esto sería la Gran Vía y luego detrás donde está tomada la foto estaría la calle del Carmen que se dirige a Puerta del Sol. Esto es el arranque de uno de los ejes comerciales más caros en cuanto a suelo de Europa o del mundo mundial incluso dicen de Europa. Pero bueno, esta plaza hace unos meses tenía tráfico, era una especie de intercambiador de autobuses, tenía una isla central con una fuente y algunos bancos de agua vegetación. Yo cuando miro esta foto no veo absolutamente ni un solo lugar donde poder pasar, es decir, donde pueda tener un uso estancial de este espacio. No veo bancos, ahora han puesto algunas sillas pero creo que no llegan a la media docena en toda la plaza, unas sillas de estas de hierro individuales que hace que te puedas sentar a charlar un ratito o a descansar pero no te puedas poner demasiado cómodo. Bueno, creo que este proyecto y esta intervención habla por sí sola, lo que es una plaza o lo que es un espacio público en el que por supuesto se pueden hacer conciertos, ferias de distinto pelaje, actos políticos, etcétera, pero realmente no tiene un uso relevante, ya no digo para los residentes porque esta zona está necrotizada, no tiene vida residencial prácticamente, pero incluso como un lugar de encuentro más tipo agórico, más ágora como las que pudiera haber en las ciudades en otros tiempos, en un lugar en el que la gente pueda quedar y encontrarse y estar y verse. Simplemente es un lugar de paso limpiable y vigilable. Esto sería un ejemplo y perdonad que haya cogido son ejemplos de Madrid, pero es lo que tenía más cerca en términos de fotos, pero yo creo que son extrapolables. Esto sería un ejemplo muy interesante de la plaza de la que hablaba antes y que nunca apareció los responsables de la plaza durante el proceso participativo. Esta plaza está en el centro de Madrid, muy cerca de Gran Vía también. Es una plaza diseñada en los años 70, a partir de la demolición de unas manzanas, por cierto, donde estaba este parque estaba la casa donde nació mi madre, hay que decirlo. Entonces, bueno, eliminan estas manzanas y hacen una plaza que como veis tiene muchos niveles. Estos columpios son posteriores. Pero bueno, es una plaza en la que prácticamente solo utilizan los hijos de los inmigrantes, su mayoría filipinos, porque el único colectivo de inmigrantes con hijos que viven en la zona son los filipinos que tienen sus familias y que son los que cocinan en todos los restaurantes chic y cool y guay de la zona de Chueca y de Malasaña. Es decir, la gentrificación conlleva grupos de inmigrantes detrás que son funcionales para el proceso. En este caso, las cocinas, que no en las salas, pero en las cocinas funcionan fundamentalmente con filipinos porque tienen unas condiciones para actividad culinaria extraordinaria. Entonces, los niños filipinos son los que utilizan estos espacios. Pero a su vez había zonas de prostitución, había construcciones, un consumo de crack a estas horas o incluso a la luz del día y una serie de desafortunados procesos que hacen que se dispare una necesidad, una intervención. Entonces, bueno, un ejemplo interesante, cuando la plaza, todavía el ayuntamiento no había decidido intervenir en la plaza, un colectivo, una asociación de vecinos, junto con un estudio de los jóvenes arquitectos prometedores, diseñan o sueñan o algo así, hacer una propuesta un poco loca pero muy realista, que sería la playa de la luna, tener esa plaza rellenar una parte de la plaza de arena y hacer un espacio estancial para la gente del barrio, en el que insisto, prácticamente no hay espacios abiertos, no hay espacios públicos. Entonces, el ayuntamiento directamente dice, bueno, recolgados porque esto es motivo de salubridad pública, es inviable, es peligroso, es chungo, no se puede hacer. Bueno, por una serie de circunstancias entre las que hay denuncia pública por parte de este colectivo de todo el tema de consumo de droga, de prostitución que hay en la plaza, la inseguridad, la inseguridad asociada a la gran vía, hacen que empiece a ser una intervención que, como hemos dicho, una parte de esa intervención iba a ser pilotada por un diagnóstico participativo y el resultado es esto, es una plaza extremadamente dura de granito con una serie de diseño creo que poco afortunado pero en el que por supuesto se pueden instalar ferias, se pueden instalar atracciones de pago gestionadas por determinadas organizaciones, etc. Pero nos encontramos que dos años después, cinco años después, lo que iba a hacer era una utopía, lo que no se podía hacer porque resulta que se insalude y rompía todas las normativas de usos de plaza de la ciudad de Madrid incluida la de Echar Arena, pues resulta que dos años después tenemos que se estacionar una plaza, una playa en la Plaza de la Luna pero la diferencia es que esta playa es para patrocinar una presentación de unos productos de una compañía de telefonía finlandesa. ahí sí, porque aquí pagan. Entonces, bueno, simplemente es una paradoja que creo que es muy interesante de cómo este espacio público que se ha regenerado se ha convertido en un espacio de gestión por un colectivo que se llama Tribal que es una empresa que posee unos 40 o 50 locales en la zona y que además por unas relaciones espectaculares con el ayuntamiento bueno, pues si tú llamas y dices que soy de Nokia o soy de Whisky Vic o de Caramel Sub quiero hacer una presentación un acto en la calle cualquiera de las calles de los alrededores y la plaza el permiso se consigue entonces tú puedes cortar el tráfico puedes hacer convertir una de las calles antiguas calles de prostitución en una calle de La Habana y vender ron o vender teléfonos con zonas VIP con consumo de alcohol en la vía pública cosa que está prohibida pero esto es un recinto que se ha privatizado porque se está pagando se está pagando por él entonces bueno no sé esto es una de las cuestiones que me voy a poner en la calle el careto porque no se aburráis tanto me muevo ya sé no nos volvemos vale esto es alguna de las cuestiones que ya es que tenemos un problemita ya ya pero está en el mínimo pero bueno da igual bien ahora simplemente para terminar este ratitín que nos queda Sevilla me lo ha ido contando gente por distintos lados con un grado detalle bastante importante gente que vive allí gente que lo vive gente del ayuntamiento te va contando cosas y vas componiendo un hilo narrativo bueno que simplemente no me lo estoy inventando simplemente hay un récord de qué actividades se han hecho cuando y cómo en la plaza luna yo os he enseñado las fotos o sea que realmente no quiero pensar que estoy haciendo algo mago sí es una cosa interesante producir cómo los emigrantes no deberían dar clase de comunicación espacios públicos sí es una cosa muy interesante aunque yo también os 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 quiero también llamar la atención sobre algo cuando uno visita algunos barrios donde hay una población inmigrante muy importante y ves que hay mucha gente en la calle que hay plazas donde hay grupos de hombres charlando tranquilamente de distintas nacionalidades tal por ejemplo en el caso de Agapies en Madrid y esto también pasa por supuesto en Barcelona y al momento la película Beautiful bueno pues estás en un espacio en la plaza y después que hay un buen rollo aquí ¿no? hay niños jugando por un lado hay un grupo de marroquíes un grupo de bañistaníes jugando a su bola definitivamente un grupo de africanos muchas veces lo que ocurre que esta gente esto sobre todo varones adultos están esperando su turno en la cama caliente entonces es un uso del espacio público estancial pero un poco digamos dramático sometido a que eso no quiere decir que todo sea así pero yo me he encontrado con mucha gente que me habla de la mamá qué maravilloso es como no es que a las 10 se van a una casa ven todos y sale otro grupo y tienen sus 8 horas de sueño en la misma cama que acaban de salir pero bueno aparte de eso es verdad que los usos es gente que vive mucho más saca la sillita como se sacaba en mi barrio pero hayan quien la saque y cosas de estas entonces bueno me gustaría comentar muy rápidamente ya un poco esta idea del espacio público al espacio social que es una especie de subtítulo que he puesto a esta sesión y que tengo que decir que mucho de este material se presentó en otoño en septiembre en una escuela de verano en Sevilla y a partir de ahí me ha surgido un poco la idea de todo este tema ¿cómo se pasa el espacio público al espacio social? la apropiación del espacio mediante el uso un espacio público como el que estamos viendo en Valladolid la plaza de la cebada que plantea Cruz que es una plaza que tiene buenas buenas hechuras y mucha vegetación es un lugar que bueno que tiene unos poderes enormes pero que apenas se usa entonces es un espacio que no es público porque no es utilizado por el público no es apropiado no es poseído por el público como pueden ser otros espacios que a lo mejor son mucho menos atractivos puede ser una esquina puede ser una mini plazita pero que es un lugar es un hub es un lugar de encuentro y de interacción esa apropiación se tiene que hacer mediante una acción que la doce de sentido y de contenido esto es importante por supuesto y muy relevante y luego bueno estamos viviendo y ahora voy a hablar de algunas de nuevas formas de movilización y de apropiación lo que ya he mencionado el otro día y que el programa que iba a contar hoy que son nuevos reactivismos urbanos en los que la gente se articula a través de nuevas tecnologías de una especie de ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? de boca a oreja ¿boca a boca? de boca a boca es que no me voy a hablar de boca a boca de boca a boca virtual ¿no? tipo Facebook o Google electrónico y tal y cual en el que la gente pues realmente tiene una capacidad de convocatoria y son estamos hablando cuando digo gente estamos hablando de grupos que se articulan que se articulan de manera efímera grupos que se articulan y se consolidan como redes o como asociaciones etcétera ¿no? y hay algunas actividades de algunos ejemplos muy interesantes ¿no? y luego esa capacidad transformadora que se tiene al hablar de una propia acción de una acción transformadora de ese espacio urbano ¿no? el espacio urbano se puede transformar en lugar de ser un no lugar pensar en bueno esa plaza de la que estábamos hablando que es un espacio público pero sin uso es casi un no lugar o por supuesto espacios que pueden ser directamente percibidos como malos o como negativos ¿no? un solar un edificio viejo en desuso un aparcamiento abandonado etcétera entonces se transforma en lugares los espacios mediante las acciones y se les da todo un valor añadido físico social y simbólico estas acciones carácter muy heterogéneo de las reivindicaciones ciudadanas propositivas es decir queremos aquí algo necesitamos un parque necesitamos un espacio a acciones de ocupación que no son incompatibles entre la primera apropiaciones puntuales del espacio que vamos a ver alguna o intervenciones que tienen más duración en el tiempo estos nuevos activismos urbanos pues ya los he mencionado el otro día pero no están encuadrados en movimientos sociales urbanos entre comillas tradicionales y tendríamos por tradicionales el movimiento vecinal y el movimiento ocupa aunque el movimiento ocupa realmente se está reinventando en los últimos años y tiene una articulación muy fuerte con estos nuevos activistas urbanos quizá no tanto el movimiento vecinal que hasta cierto punto se ha institucionalizado y se ha consolidado como una contraparte política a las administraciones locales los nuevos activistas también son respuestas grupales esporádicas o periódicas a determinadas necesidades a determinados estímulos es donde se gestan y consolidan las redes locales y virtuales y son iniciativas individuales o colectivas efímeras o duraderas en el tiempo y no por una cosa u otra más o menos valiosas creo que cada una en su estas que os voy a hablar he hecho una tipología tentativa en la que he añadido son tres y he añadido una que no sería estrictamente un 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 nuevo activismo urbano pero sí que está alimentado por esta filosofía y esto a lo contrario es una iniciativa que viene de abajo arriba de la administración pública pero la vamos a ver ahora y es muy interesante entonces tipologías tentativas apropiaciones de espacios urbanos consolidados y este sería un ejemplo muy interesante en realidad son apropiaciones efímeras de espacios públicos los desayunas de la luna un colectivo de gente muy reducido incluso diría que una sola persona a la que conozco muy bien y admiro empiezan a desarrollar esta idea de bueno vamos a quedar en un sitio vamos a desayunar y vamos a juntarnos cuando se baja su termo sus galletitas o el que quiera traerse un plato de torres por bien que no sea sus zumitos y una mesita y ahí se apuntaban 60-70 personas en la plaza de la luna que es la plaza esta que hemos visto antes con un uso tan o sea con un tan dura donde la playa en el centro una especie como de apropiación o de reivindicación de ese espacio tan duro para los vecinos y ahí se empezaba con la gente empezaban a pasar cosas interesantes esto ha evolucionado hacia desayunos en distintas partes de la ciudad reivindicando distintos espacios públicos de la ciudad algunos digamos en algunos en en pleno en pleno proceso de reivindicación otros bueno pues ya más menos reivindicables pero a su vez también muy atractivos para hacer una acción de este tipo otro otro sí otra iniciativa interesante de esto sería otra iniciativa interesante sería los desayunos perdón esto es una plaza que es un solar municipal otro que se tiene transformado en espacio público comunitario que estaba así por terreno de alentamiento y bueno pues se consiguió después de muchas luchas porque esto es un proceso un proceso inédito en Madrid habilitar con un espacio público con limitaciones importantes porque no dejar de hervirlo había un problema del tipo de quién tiene la llave de esto pues no lo tiene el área de pintura lo tiene el urbanismo esto lo tiene el medio ambiente nadie sabía exactamente la titularidad municipal pero nadie tenía muy claro cuál era el quién era el responsable de ese espacio y quién podía hacer algo podía decir que no podía decir que sí o que vale entonces bueno este es un ejemplo creo que muy interesante sobre todo todo el proceso la relación con el movimiento vecinal local que fue una relación no sé si lo será todavía espero que no al principio de cierta confrontación por parte de las asociaciones de los funcionarios que no veía esto demasiado claro y acababa con un proceso que está muy bien explicado en el blog pero bueno creo que es un ejemplo muy bonito y que refleja una problemática muy fuerte en relación a este tipo de intervenciones o de apropiaciones que es el marco normativo eso hemos hablado antes de ello con alguna de las personas con las que he estado trabajando en directo que es bueno ¿cuál es el marco normativo? esto es suelo municipal entonces si el ayuntamiento quiere o se deja o se le aprieta se dé pero cuando estamos ante un solar de propiedad privada realmente faltan herramientas normativas y no tiene por ser herramientas coercitivas yo creo que un propiedad de un solar y en muchos centros históricos las suaves se quedan vacíos 7, 8, 10, 12 años que tienen que pasar determinados procesos hacerse bonizables como se ha tirado un edificio antiguo protegido que no se tenía que haber tirado pero que ya no tiene arreglo y está parado etcétera muchas veces para esos propietarios que son las empresas en general el que haya una actividad lúdica una actividad social una actividad X en ese solar que se convierta en un espacio público definitiva supone bueno pues que no tiene que ocuparse de mantener el solar limpio exacto bueno Cruz también un poco cuenta esto aunque hay suelo dotacional que hasta que se articula pasan años y esto no son los antihistóricos pero esto en los nuevos barrios en los nuevos desarrollos son mediales auténticos que están en vuestros de la risa acumulando basura otros usos este es otro caso fascinante el huerto de la peluca en el barrio Pilar de Madrid lo desarrolla la asociación de la peluca si conoces este barrio esto no es centro pero a mi es una experiencia que me encanta esto son unas torres como de 10 pisos que se hacen en los años 60 en plena mega burbuja y entonces el constructor muy cuco lo que hace es que promete unos espacios públicos entre los edificios entre los bloques pero esos espacios no tienen ninguna titularidad no pertenecen a las comunidades no pertenecen al ayuntamiento y están abandonados y durante pues 30-40 años se dedican a todo tipo de usos menos el público porque son intransitables daño de alimentación de basura de la época dorada de la heroína pues eran lugares muy peligrosos de atracos de consumo etcétera y una asociación de vecinos decide hacer un huerto comunitario que tenéis aquí y coge a unos colegas del colectivo un colectivo de biólogos y de gente que trabaja en paisaje que está vinculada a la pareja y que se llama Peliconia que son una gente muy baja y desarrollan este proyecto en el que no solo involucra el primer a la gente mayor en lugar de la asociación de vecinos que se involucran como veis aquellos de los vecinos sino que muchos de los chavales y algunos de ellos de los vecinos de la gente inmigrante que empiezan a mirar allí qué pasa y estos que están haciendo se empiezan a sentir atraídos y empieza a ver no solo un interés por ese nuevo espacio público que está haciendo por chavales que en principio no tienen ninguna vinculación y ninguna identidad con la ciudad y con el barrio en el que vivo porque están ahí muy interesante por casualidad sino también empieza a haber una interacción entre generaciones entre jóvenes y muchos bellos jóvenes de vecinos y los mayores que han vivido ahí toda su vida en la zona y que además vienen de áreas rurales y que tienen todavía todo ese know-how todo ese conocimiento para poner esto en marcha y entonces se produce un aprovechamiento del espacio público una generación del espacio público muy fuerte en múltiples dimensiones la dimensión social la dimensión urbanística espacio público la dimensión medioambiental en fin un proyecto extremadamente interesante el tercer proyecto que os quiero mencionar me estoy pasando cinco minutitos me pido paciencia sería la cañada real que supongo que os suena porque es un lugar que se parece bastante al infierno no es centro de Madrid pero bueno ya no es centro de la ciudad pero es es un lugar que es extremadamente liminal entonces hay un grupo de gente en este caso un colectivo se ha matado por la praxis que son maravillosa han montado un centro de centro social un centro de atención un centro cultural formativo con contenedores al lado de la mini parroquia que hay allí que es un edificio sólido y que ofrece algún tipo de no sé si de esperanza pero de apoyo humano y bueno pues es no deja ser un espacio una apropiación de un espacio humano liminal parece que lo liminal es inapropiable pero también hay que hacer un esfuerzo para hacerlo en este caso en beneficio de un colectivo de 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 ser de almas pues la hay que vivir en la dinero y finalmente esto es la última propuesta que os quería mostrar que es bueno esencialmente maravillosa y se llama esto no es un solar entonces esto no es un solar es una iniciativa que surge en Zaragoza y mediante la cual el ayuntamiento con un grupo de profesionales que veo a una chica se llama Patricia Limonte italiana una arquitecta italiana que yo no conozco pero que es una persona increíblemente activa y capaz pues desarrolla en una serie de solares urbanos desarrolla unos espacios públicos como los que veis varios sitios que están abandonados que están con poco uso que están acumulando basura de repente se convierten en sitios pues muy agradables donde ir yo mi cutre fotográfica se limita solo a uno pero realmente os sugeriría que os metierais aquí porque hay unas hay unos espacios maravillosos y con un proceso de muy bajo presupuesto mucho trabajo pero muy bajo presupuesto porque lo que veis no es una gran inversión simplemente es ganas es voluntad política originalidad creatividad y bueno capacidad de poner en marcha entonces entonces sería un poco el final de esta sesión pero no que porque son aplicantes simplemente hemos puesto un poco en referencia los usos de los espacios públicos los procesos en los cuales se articulan los espacios públicos se diseñan hemos visto también cómo los espacios públicos pueden tener un elemento participativo y pueden adaptarse mucho mejor a la necesidad de los residentes sean estos los residentes inmediatos o los residentes a un nivel más metropolitano y bueno esto sería un poco la concepto y luego unos cuantos ejemplos de distintas formas de apropiación y de intervención en esos espacios públicos y ponerlos en valor en esos espacios digamos inertes o muertos y bueno pues simplemente la última es esta idea de que la intervención en espacios públicos esto es un resultado de un taller que hicimos en Tallinn en Estonia que da lugar a lo inesperado que me parece una frase muy chula para cerrar esto así que muchísimas gracias por vuestra presencia que viste está un montón de gente de muchos sitios y bueno un abrazo muy fuerte a todos hasta la semana que viene chao